Con pinceladas de luz, los diseñadores de iluminación esculpen el espacio, recrean ambientes y le dan ritmo a una obra de teatro. Ellos hacen que los telones arrugados y las mamparas acartonadas cobren vida y de vez en cuando hacen que nosotros, los actores, también nos veamos mejor. Los nominados a Mejor Diseño de Iluminación en una obra son... Mejor Diseño de Iluminación para una obra Víctor Zapatero, El Zoológico de Cristal Matías Gorlero, Emilia y su Globo Rojo Arturo Nava, Juana y Emilia Víctor Zapatero, Macbill Matías Gorlero, Bye Bye Bird Y el Premio Metropolitano de Teatro es para... Arturo Nava, Juana y Namilion Juana y Namilion cuenta la historia de una joven inmigrante en Londres yemasvation para un discipulado con clara, la historia de la Symptoma en 2013 El Tenor parte estaba utilizado por nacionalista, Atrever, Der gobierno, Quieto yUR. Verte celebrar el encub你有 Research Dos luminarias fueron suficientes para poderme hacer entender que la iluminación podía generar una emoción. La primera fue un frontal de Luis Macusete en Casa del Lago, en el cual estuvo iluminando la cara de la actriz durante todo un poema. La segunda fue un contraluz en la mudanza donde Alejandro Luna abrió una puerta de fondo y esa puerta fue la que me abrió este maravilloso juego de luz y sombras. Esto no es posible si no hubiera tenido a mis maestros, a mis colaboradores, a los asistentes y sobre todo a los técnicos que me dieron la oportunidad de poder jugar con la luz. ¡Viva el ICO! ¡Viva el Fresnel! ¡Y viva la robótica! ¡Viva el ICO! ¡Viva el ICO! ¡Viva el ICO! ¡Gracias!